Yo sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que para mí, el superhéroe, pero era un superhéroe de carne y hueso, era el hombre nuclear, Steve Austin, porque tenía superpoderes, y él hacía así, Lee Myers, y entonces él veía con su, que valía, que eso valía, pero déjeme y yo le valía un millón de dólares, era el hombre del millón de dólares. Sí, pero no, a usted no le tocó nada, ¿dónde está Israel? No, Israel no vino. Ah, sí, Israel está por allá sentadito. ¿A usted qué le tocó? ¿No les tocó los cómics a nosotros las revistas o no, Ira? No, no, sí, sí, a mí me tocó los cómics. ¿No le tocó el llanero solitario? El llanero solitario, sí. El santo. El santo, por eso lo... No, 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 el santo es el luchador, el de la máscara, el hombre de la máscara. Sí, sí, por allá tengo el recuerdo un poquito, la revista era el santo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Pero no era Simón Templas? No, 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 ese es de televisión, no. Simón Templas. El santo era un luchador mexicano. Con máscara. Con máscara. El enmascarado de plata era. El enmascarado de plata. Listo, sí, yo estudié eso, pues, no es que yo lo haya visto. No, 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 pues claro que lo iba a ver, claro. Sí. A ver, ¿quién más, hombre? De esa época yo me acuerdo, Roldán el temerario. ¿Quién era Roldán? Ah, no. ¿Roldán el...? Empecemos el programa más bien. ¿Roldán? Empecemos el programa más bien. ¿Roldán el temerario? Sí. En mi vida. No. No. Yo conozco a Néstor... Ni Dick Tracy tampoco. No, yo conozco a Néstor el apuesto. Aquí comienza Enhorabuena. Pero eso es una ciencia. Los que estudian a los superhéroes, pues, tienen el conocimiento de la criptonita, de Spider-Man, de todo. Lo que pasa es que la ficción necesariamente tiene que llevar dentro, no solamente una gran dosis de imaginación, sino también un conocimiento profundo de la ciencia, de la mecánica celeste, de todas esas cosas. Ah, haga así, ponga así, ponga así. Había uno que decía, eh, eh, poderes... ¿Cómo se pone los poderes? Eh... Los gemelos fantásticos, conviértase en cubeta de hielo. ¿Cómo era cierto que así era? Sí, los gemelos fantásticos. ¿A usted no le tocó? ¿Los gemelos fantásticos? No, hombre, los gemelos fantásticos. ¿No le tocaron los gemelos fantásticos? No. ¿Y Aquaman? Aquaman, sí. Sí. Aquaman, sí. Pero vea. ¿Y el Capitán América? También. ¿Y el Hombre de Acero? Superman, claro. Ah, Superman, sí. La verdad es que ya dice que el Hombre de Acero y también está Iron Man. El Hombre de Hierro. El Hombre de Hierro. Es diferente el Hombre de Acero del Hombre de Hierro. Pero es que esto del cómic también es una forma de reflejar una sociedad, de cómo piensa, qué hace, por qué lo hace, cómo es de consumista, dónde están sus valores. Si hay algo que se llama anomia, es decir, si ya los valores de esa sociedad han sido rebasados, ya han perdido todo su efecto, todo su poder y toda su vigencia, es cuando se necesitan esos superhéroes. Yo recuerdo un héroe que lo creó el tipo más detestable para Colombia, que debió ser el tipo más detestado de Colombia y que nadie ni siquiera se acuerda de él porque no lo conocen. Fue Teodoro Roosevelt, el que nos raponió el canal de Panamá. Y sabe cómo los norteamericanos, los norteamericanos no, los norteamericanos son de México para arriba. Los estadounidenses, sabe cómo lo, 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 a ver hombre. Lo neutralizaron o lo adobaron. No, sabe cómo lo deificaban, por decirlo de alguna manera, porque fue uno de los más grandes, con un osito. ¿Se ha oído hablar de Teddy, el osito? Sí. Beer, Beer Teddy, es que se dice. Teddy, pues sí. Que cuentan pues que él alguna vez salió de cacería y entonces vio por ahí unos sesnos y no lo quiso matar. Y por eso le convirtió en héroe norteamericano porque nos raponió a Panamá, porque invadió a Cuba y porque fue peor que Trump. Ponte, así conejo lo estoy diciendo todo. Y lo convirtieron en un héroe. Y de ahí nos dio el osito Teddy, que se convirtió en el gran símbolo de los gringos. Ajá. Nuestro invitado del día de hoy es un experto en los superhéroes. En los cómics, pero en los superhéroes, ¿cierto? Y vamos a ver esta nota para entender de qué se trata y quién es él. Miren. Ahora sí. Más o menos cuando tenía como unos 22, 23 años, más o menos en esa época, tomé la decisión de buscar algunas figuras que tenía pues de cuando yo era niño y empecé pues como exhibirlas y obviamente empecé ya a comprar figuras. Uno como coleccionista siempre tiene pues como la visión de o piensa, llega erróneamente, pues yo lo he pensado varias veces, incluso una muy clásica que dije, cuando salga una figura del Regreso del Señor de la Noche, que es una novela gráfica muy famosa de Frank Miller, cuando salga esa figura, ahí paro la colección. Salieron las figuras, salieron las figuras, compré las cuatro figuras de la colección y luego compré otras cuatro para dejar, cuatro para sacar y cuatro para dejar exhibidas en las cajas y seguí comprando. La gente me ha calificado de todo, infantil, acumulado compulsivo, absolutamente de todo. A mí lo único que me preocupa es cumplir con mis responsabilidades y mientras yo cumpla con mis responsabilidades yo sé que puedo perfectamente comprar una figura de acción, puedo tenerla. No tiene nada de infantil porque yo estudio el fenómeno y entiendo que a nivel mundial todo esto no está hecho solo para niños. Mi mamá ya aprendió que yo vivo de esto. Un día que llegué con una factura para pagar una plata y le dije, aquí le manda Batman porque es una plata de una venta de un muñeco de Batman. Aquí le manda Batman para que paguemos eso. Desde cuando se veía como que ella entendió que es que yo vivo de esto y pues llevo 14 años enseñando en la Bolivariana todo el tema de cómics y de cine fantástico. Entonces creo que ya eso es una buena demostración de que este asunto no es solo para niños y que tiene un lado académico para abordar muy profundo y muy importante. Y que en este momento eventos como Comic Con Colombia, como el SOFA en Bogotá demuestran que esto es una cultura que está emergiendo y que está dejando de ser una subcultura. Nosotros por ejemplo estamos en este momento metidos en un proyecto que se llama La Casa de la Cultura Friki. Justamente para albergar todo ese tipo de personas que están como reaccionando y como que están tomando el cómic como una cultura. A nosotros digamos durante mucho tiempo como que nos han tildado de locos, obviamente la palabra friki tiene mucho que ver con la locura. Pero cuando uno ve el término original de la palabra friki, el friki es una persona que es obsesionada o que le gusta mucho un tema y se dedica mucho a ese tema. En el caso de una persona fanática de Nacional es un friki del fútbol de un equipo que se llama Atlético Nacional. Bueno, nosotros somos frikis del cómic, somos frikis del cine, que es pues digamos como el término, como se acuña mejor el término, pues por así decirlo a nivel internacional. Pero sin embargo una persona que sea fanática de las arepas es un friki, ¿cierto? Entonces vemos como la gente está reaccionando y se está dando cuenta que detrás del cómic, que detrás del cine fantástico hay una cultura. Y eso es algo pues que es totalmente valorado aquí en la ciudad y que por eso estamos nosotros en ese proyecto de darle pues como un espacio para la gente pueda llegar a esa casa de la cultura friki y sentirse pues como en su salto. Y nos acompaña hoy don César Leguizamo, bienvenido. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Muy bien, César. ¿Dónde dejaste tu traje de superhéroe? No, pero tiene idea. Ayer tuve uno, no propiamente de superhéroe, pero si un héroe de acción. Estuvimos haciendo, estuvimos en un evento en un centro comercial con un traje de Jedi, de Star Wars, de Jedi. De Star Wars. De Star Wars. Ese es de la guerra de las galaxias. Sí, señor. Oye, cuando uno ve, y usted está hablando de una considerada hasta el momento subcultura, pero que realmente tiene los elementos suficientes para ser considerado como una cultura. Total. Pero la pregunta es esta. ¿Será que esto cala profundamente en la psiquis del ser humano por el hecho de que es la encarnación dual del bien y del mal? Porque vos no necesitas un superhéroe del bien si no tuvieras un villano al lado. Claro. ¿Cierto? Y el héroe es el que va por la solidaridad, el altruismo, la bondad, la nobleza, todos aquellos valores que se supondría deberían tener el ser humano constantemente en su vida cotidiana. Sí, es que el origen de los héroes... ¿Tipito, tinto? ¿Eres tinto? No, muchas gracias. No, no. No, bueno. Más me toca a mí, tranquilo. Le toca más, exactamente. Sí, sí, hágale. Esa es la ventaja de estar conmigo, le toca más tinto, le toca más queso. Sí, el héroe realmente aparece en la cultura cuando el ser humano ve esa necesidad de representar esos valores. Sí. Cuando ve la necesidad como de bajar a una historia todos esos sueños que tiene de volar, de ser más fuerte, de una cantidad de cosas, ahí es donde los superhéroes aparecen. O su ideal como persona, su ideal como ser. Claro, claro, obviamente, también viene de ahí, ¿cierto? Como todo lo que nosotros queremos llegar a ser, todos esos sueños que tenemos en algún momento, como ese reemplazo que en un primer momento cumplen los padres, los papás de nosotros son nuestros primeros héroes. Sí. Pero luego uno pasa y va evolucionando, digamos, como en esa admiración, luego admira a alguien cercano, o sea, en el colegio, en el barrio, algún amigo, y luego, bueno, ¿qué sigue? El héroe puedo ser yo, pero entonces, ¿cómo quiero ser ese héroe? Y ahí es donde empiezan a aparecer, por ejemplo, Superman, que es el primer superhéroe con poderes, etcétera. ¿El primero es ese? Como superhéroe. De esta época, ¿cierto? Claro, sí, aparece en el 38, porque antes estaban, por ejemplo, héroes de acción, por ejemplo, el fantasma es un poco más viejito. El fantasma. ¿El Capitán, el Capitán Americano era anterior? Capitán América es del 41. No, el primer superhéroe como tal, con poderes, así tal, es Superman. Invitemos a nuestros talentos para que participen, ¿le parece, César? Perfecto. Para que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp, 305-316-6560, usted nos envía la fotografía de ese superhéroe que tanto admira. Porque yo creo que ahorita cuando estábamos hablando de la revista de los cómics, nosotros, mi generación, la generación de los años 60, yo creo que muchos de nosotros aprendimos a leer, no fue mi caso, pero sí conozco el caso de muchos compañeros que aprendieron a leer con las revistas de cómics, y había alquiladeros de revistas, y yo me acuerdo que nos sentábamos 4 o 5 horas toda una tarde a leer revistas. Y se cambiaban las revistas, si no sé qué. Si usted compraba la revista, y a las demás... ¿Vos tenés colección de esas revistas? Algunas. Sí. Venga, tiene que volver porque es que, vea, yo vi muy bonita la nota y fuimos allá a la casa donde usted vive, allá donde su mamá, y allá están muy lindos los muñequitos y todo, pero hay que traerlos acá, venga, en la próxima... No, los traemos. Yo estoy acostumbrado a mi casa. ¿Y cuáles revistas, de cuáles tenés? Ve, en este momento, a ver, de esa época, de los años 70, pues más o menos que era la época mía, a mí me regalaron una colección de una persona, de papá de una alumna, que me dijo, vea, mi mamá va a votar la colección de mi papá, si no viene ya por ella, se va a par el chufre. Y nos demoramos más en colgar, que yo en llegar de la casa, y tengo una muy buena colección, tengo incluso cómics de los 60, de los 50. ¿Pero de cuáles héroes? No, pues, de todo, hasta incluso de Archie, pues, que no es héroe, pero era un personaje... ¡Archie, claro! Ahorita hablabas, por ejemplo, de... Pero hablamos de Archie, ¿se acuerdan de Archie? Archie, que era mono, que era mono, con pecas. Archie es la historia de adolescentes norteamericanos. Incluso en este momento, como que hicieron como un pequeño cambio en la historia, y sacaron un programa de televisión basado en ellos. Sí, pero Archie, Archie propiamente no es un superhéroe. Él no es un superhéroe, él es simplemente un personaje para que los jóvenes se identifiquen con él. Pero yo creo que sí, a la hora de la verdad, sí. Es decir, no entendido como un hombre con un superhéroe, pues, con poderes ni nada de esas cosas, pero sí como un referente de un grupo social X. Y para eso se crean ese tipo de personajes, para que ellos se identifiquen. ¿Tenés a Roldán del Temerario? ¿Roldán? Lo tengo, pues, en algunas historias. ¿Quién? Roldán es el compañero del fantasma. Perdón, de Mandraka. Ah, sí, de Mandraka, sí. No, que andaba con un chaleco como de... No, me mentí como de tipo, no. ¿Mandraka el Mago, sí? No, el compañero de Mandraka es Lotario. Ah, Lotario, sí, señor. Sí, Roldán el Temerario es el que viaja en el tiempo en un trompo. Roldán, señor. Trompo, tal cual. Son distintos. A ver, yo le voy a pedir a producción a ver si de pronto nos pueden ayudar a buscar Roldán el Temerario y vemos el trompo del tiempo. Si no, el tema de Roldán es el nombre latino de Flash Gordon. Sí. Puede estarme equivocando, pero creo que es el nombre latino de Flash Gordon. Probablemente. Pero puede ser, vamos. Es el nombre latino de Flash Gordon. Sí, es que yo conozco a Flash Gordon y usted conoce a Roldán el Temerario, es normal. Pero mire, es que también yo creo que cada superhéroe es consonante. Ah, vea, Dick Tracy. Dick Tracy. Es lo mejor del mundo. Vea, usted que habla por ese aparatico y puede videoconferencias. Véalo ahí, vea. Ahí está, ese es... Ah, no, ese es Hulk. No, no. Usted no es Dick Tracy. Ese es el hombre. No, no, es que están pasando varias imágenes. Ya vimos al hombre, bueno, a Dick Tracy. Ah, ese como se ponía bravo. Lucho de un ferriño. Como se ponía bravo. Ay, está. Es la mujer maravilla. Esa es una mujer sota, hombre. Linda Carter, ¿cierto? Hermosa. Linda Carter. ¿Cómo se llamaba la mujer biónica? La actriz. Sí. Era... Que después fue de Los Ángeles de Charly. Sí, era la esposa de Lee Meyers, justamente. Ah, era la esposa de Lee Meyers. No era la esposa de Lee Meyers. Ah, yo no sé. ¿Ese quién es? Esa es Centella. Centella. Ah. Centella. ¿Ese quién es? Los Superamigos. Los Superamigos. No, pero Scooby-Doo no era Superamigo. No es Scooby-Doo, pero es un personaje muy parecido a él porque eso era de Hanna Barbera, que es la misma productora de Scooby-Doo y les encargaron de ser unos personajes parecidos. ¿Quién eran los cuatro? Están hablando ya de una concepción mucho más moderna del cómic. Sí, de acá, sí. Pero es que el cómic de 1938, Superman, de 1941, Flash Gordon, me dijiste, ¿cierto? El Capitán América. El Capitán América. Lo que son, son elementos propagandísticos. Estaban empezando la... Le iba a empezar la Segunda Guerra Mundial en el 38. No tenían referentes. El único héroe que tenía Estados Unidos se llamaba... Limber. ¿Cómo era que se llamaba Limber? Bueno, Limber, el primer piloto que cruzó de América... Sí, el que dice el que más perdido que el hijo de Limber. Charles Limber. Resulta, no tenían ningún héroe más. Estaban metidos en un periodo dentro de guerras. Entonces tenían que inventarse a alguien, se inventaron a Superman. Luego se inventan al Capitán América porque tiene que defender la justicia y tiene que hacer el bien. Entonces hay que acabar con los malos que son los alemanes. Bien interesante eso. Mire, todos tienen un trasfondo propagandístico. O sea, nacen con el objetivo... De ser propaganda política. De generar protección. No. De generar ideales. De crear una polarización. Esos son los malos. Ellos son los malos. Nosotros somos los buenos. Sí. Entonces Superman está del lado de acá de los buenos. Pero siempre los malos son los de allá. Usted vea en las películas de la guerra que todos los malos son los alemanes. Claro. ¿Ustedes se acuerdan del...? Y luego en los años 80 los malos son los asiáticos y en los 90 somos los colombianos. Y en el año 2000 los árabes siempre están inventando un enemigo. Eso es propagandístico, me equivoco. Totalmente. No, es que tiene mucho que ver con eso porque es que siempre el héroe te va a traer como toda esa formación de la superestructura de la sociedad donde quieren que seas bueno, que pagues impuestos, que cruces la calle por la esquina cuando el semáforo está en rojo peatonal, usted se debe detener, cuando está en verde debe caminar. Esa alienación. Es para manejar obviamente todo ese discurso y que la gente lo vaya teniendo desde una edad corta, ¿cierto? Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia no estamos tan familiarizados como con todo eso porque aquí nosotros perdimos pues como la costumbre de comprar cómics como se compraba antes. Uno iba a una panadería y había cómics, iba a una farmacia y había cómics. El llanero solitario, ¿se acuerdan del llanero solitario? Claro. Propagandístico. Claro, y ahí está. ¿A quién tiene que acabar el llanero solitario? ¿A los indios? Sí. ¿Y en qué se montaba? En plata, re plata y... En plata. Y que mozabe. Y tenía un amigo indio que era que mozabe. Pero mire, eso era correspondiente a la época en que había que acabar con los indios para abrir la frontera del oeste y llevar la colonización allá. Los indios eran los malos. Sí. Ellos eran los buenos. Total. Qué interesante. Todo eso, no, eso tiene un trasfondo por... Y ahora cuando uno ve a King, ¿se acuerdan de King Kong? Venga, yo voy a proponer antes de que arranque. Venga, venga. Dígame. Yo voy a proponer esto. ¿Por qué le invitamos a nuestros televidentes que en WhatsApp... Sí. 305-316-6560. Nos pongan la imagen de su superhéroe favorito. Sí. Del suyo. ¿Cuál es el que más le gusta? Claro. ¿Cuál es el que más le gusta? O llámenos, también. También y nos cuentas. Usted alquilaba revistas. 4-48-41-42. O 0-1-8-0-1-5-1-8-2-8-2. Y empiezo yo la encuesta. Listo. ¿Cuál es tu superhéroe preferido? Batman. ¿El tuyo? Superman. No es que yo me dejo cada rato caer el pedalito. Ey. ¿El mío? Sí, pero es que Superman, sí. ¿El mío? El Chapulín Colorado. ¿A usted le gusta el Chapulín? Y no esté hablándolo, lo estoy diciendo en serio. ¿Usted se le anda para mañana? Yo tengo tres superhéroes, para mí tres grandes superhéroes. El Chapulín. El Chapulín. El superagente 86. Ah, es que sí. El superagente 86. Bueno, y el otro. Diga. Don Ramón. ¿Don Ramón? Sí, Don Ramón. ¿Don Ramón en el Chapo? Esos son mis tres héroes. Los otros me parecen, con todo el respeto, sí, muy bacano. Y me gusta mucho porque le ayuda a volar la imaginación a los niños. No, en la casa. Porque despierta la fantasía. Yo le iba a decir en mi casa. Y la capacidad de fantasía. ¿Sabes qué pasa en mi casa? Yo llego y están filados en la mesita de la sala. Están filados todos los superhéroes. Están ahí. Y Tomás, que tiene cinco años, sale con ellos a comer y come con ellos. Y luego se acuesta con ellos. O sea, ahí están todos. Le falta uno que me tienes aquí porque le compré a Thor. ¿Quién es que es Thor? Thor. Thor es el personaje basado en la mitología vikinga, que es el dios de los vikingos. Es el que le falta. El trueno. Thor es el correspondiente. ¿Ahí lo tiene? Aquí sí. No, Thor es el correspondiente. ¿Usted tiene esta esquinita? Thor es el correspondiente de Júpiter, de Zeus. Zeus se distingue porque tiene el poder con un rayo. Él es el dueño del rayo. Sí. Y lo descarga cuando quiere castigar. Thor tiene un martillo que es mágico. Sí. Y ese martillo hace las veces del rayo de los griegos. Este es vikingo, absolutamente vikingo. Qué interesante ver este tema, como lo está mostrando Néstor y como también lo afirma César, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de propaganda ideológica, como lo dice Néstor. Y ahora uno se pone a pensar cuando le muestran a uno las imágenes de Nueva York y King Kong y luego aparece un superhéroe. ¿Quién era? Spider-Man, pues, el Hombre Araña, protegiendo. También tendrá esa connotación como para decir, ¡Ey, nos pueden atacar, pero tranquilos que siempre la ciudad y siempre el país saldrá adelante! Y aquí estamos los buenos. Pues, incluso cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas, Marvel Comics, que es la propietaria de los derechos de los Avengers, del Hombre Araña, de todos ellos, hicieron una revista especial donde explicaban dónde estaban los héroes en ese momento y qué sucedía. Y la primera... ¿Por qué ellos no estuvieron presentes ahí? No alcanzaron a llegar a salvar las Torres Gemelas. La primera imagen es el Hombre Araña en una doble página, parado y un plano panorámico de todas las Torres Gemelas en el piso y el Hombre Araña agarrándose la cabeza porque llegó tarde. Sí. Y justamente es para resaltar que los verdaderos héroes del día fueron los bomberos, los policías, los enfermeros, la gente del común que ayudó a sacar personas del edificio. ¿Usted es docente en la Universidad Pontificia Bolivariana? Sí, señor. ¿Comunicador? ¿Comunicador? En el Centro de Humanidades. Desde lo que usted estudia y de lo que usted transmite, ¿uno puede enseñarle a los hijos y a los niños y a los jóvenes valores a través de los superhéroes? Totalmente. Es que para eso son. El héroe está para que usted reafirme los valores y de cierta manera usted está reafirmando como creador del cómic sus propios valores. Porque cuando usted hace un héroe que ve que una señora va a cruzar la calle y la ayuda a cruzar la calle, ese héroe que son cosas que ha hecho Superman en un cómic, o que baja el gato de un árbol, exactamente. Eso que son las cosas menores le demuestran a usted y le dicen, vea, usted puede ser un héroe haciendo esto tan sencillo, ¿cierto? Y como no solo el héroe es el que vuela, el que tiene superfuerza, no. Usted puede hacerlo con bobadas tan sencillas como ayúdele a hacer a una señora cruzar la calle. Es enseñar al turismo. Tóme el tiempo para eso. Exactamente. Todo eso y todo eso están desde los valores que le enseñan a uno en la casa. Es que todo lo que le enseñan a usted en su casa se ve transmitido cuando usted hace un escrito, cuando usted hace una película, cuando usted hace cualquier trabajo creativo, un cuadro, todo eso viene ahí. Es casi decirle, tú eres también un superhéroe. Prácticamente. Y es en consonancia también con, por ejemplo, con una organización como los Boy Scouts, que tienen que hacer su buena acción del día. Es enseñar valores. Es decir, como decía, se ponía las manos en la cabeza el superhéroe este porque vio las torres caídas. Y si vos podés hacer algo. Claro. Vos sos capaz de construir sociedad. Finalmente uno se ve, por ejemplo, en la trilogía de Nolan de Batman y eso es lo que enseña él, que el poder este es en la gente. Es usted el que puede hacer las cosas. Porque el cierre de esa trilogía es cuando tienen tomada toda la ciudad gótica y Batman defiende la ciudad. Pero los que retoman la ciudad del poder que la tenía en ese momento que era Ben con un grupo terrorista son los ciudadanos de a pie. Le propongo que en la segunda parte de nuestro programa hablemos de la debilidad de cada uno de nuestros superhéroes. Perfecto. ¿Le parece? Y también de sus fortalezas. O sea, cuál es esa cualidad que tiene cada uno de los superhéroes. Buenas tardes. Doña Vilma Burgos desde Cartagena. Yo recuerdo a Calimano. Roldán el temerario, pero la edad es como la plata. No se cuenta en la calle. Entonces, hablemos mejor de La Mujer Maravilla. Saludes, Doña Vilma. La Mujer Maravilla. Muy bien. Aquí está. ¿Qué cómo les parece, Tarzán? Los veo desde El Poblado. Muy buen programa. Mi superhéroe era El Fantasma. Lo leía todos los días en el periódico. Soy Hernán López. Y ahí abajito, si usted... Súbale un poquito que decía Tarzán. O sea, él también... A ver, va al otro lado. ¿Y cómo les parece, Tarzán? Tarzán también, uno se lo leía. Tarzán viene de la literatura clásica. Tarzán es como el 29 más o menos. Pero luego lo metieron a los cómics. Y se dieron cuenta porque es que lo que son Tarzán, El Fantasma, personajes como Mandrake, por ejemplo, son héroes de aventuras. Ellos no vienen a salvar el mundo como Superman. No, para empezar, no son superhéroes. No son superhéroes. No tienen superpoderes. Pero vienen a cumplir con, digamos, con hazañas y con cosas que los hacen personas importantes. ¿Cierto? Un personaje como Indiana Jones pasa lo mismo. Mire que usted ve una película de Indiana Jones y usted nunca ve que Indiana Jones salga a salvar el mundo. Indiana Jones va porque hay que ir a recoger tal tesoro que lo van a coger los nazis. Usted tiene que llegar antes. Pero no va a salvar el mundo. Que indirectamente termina salvando el mundo porque no les dejó ese tesoro y eso tenía un poder y no sé qué. El Santo Criar, sí. Exactamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Don Manuel, mi papá, que siempre los domingos le llega el periódico, bueno, era el periódico El Colombiano o El Tiempo, y uno no le podía tocar el periódico al papá. O sea, él tenía que leérselo primero. Claro. Porque si no lo desdoblaban, no era capaz de volverlo a dejar intacto. Pero entonces, ¿él qué hacía? Mientras él leía la parte seria del periódico, le entregaba a uno El Dominical. ¿Cierto? Y en El Dominical, me acuerdo de varias caricaturas o lo que usted mencionaba, por ejemplo, yo sí leía El Mandrake, El Fantasma, Benitín, Olafu y Benitín, y eso era con lo que uno aprendía a leer cuando estaba pequeño. Claro, claro. Eso era. Pero el caso rápidamente de Tarzán y El Fantasma, por ejemplo, y Mandrake, que es un mago, demuestran que no se necesita tener superpoderes para hacer el bien y para hacerlo de tal manera que los demás lleguen a creer que son superhéroes. Porque todo el mundo cree que El Fantasma, pues, es eso. Está Juan Carlos, hola. Hola, ¿cómo están? Bien, Juan, ¿dónde está? Estoy en el barrio 12 de Octubre con mi mamá viéndolos aquí en vivo, Marina Aguirre. Doña Marina, ¿cómo está? Doña Marina, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Qué bien, ahí la escuchamos, Doña Marina. Muy bien. ¿Qué nos ibas a decir, Juan? Bien, muy bien. Doña Marina, ¡eso! Ahí está atrás, ahí la vi. Un saludo para Doña Marina que nos está viendo. No, es mi programa. Bueno, ya está. Muy bien, Juan, adelante. Mi programa favorito, perdón, mi héroe favorito está en lo que es Calimán, Arandu, también tenemos a Mazinger. Mazinger, claro. Y hoy en día me gusta mucho Goku. ¿Goku? Sí, Goku era de los orientales. Es igual Mazinger, Mazinger también. Mazinger Z. ¿Usted no se acuerda de Mazinger Z? ¿No sabe quién era? Los Transformers. Un poco era como... Los Transformers. Los Transformers vienen después, muchos años después de Mazinger, los Transformers son realmente una creación para vender figuras de robots que se podían transformar en vehículos. Que era un carrito que se convertía de pronto en robots. Era Mazinger, claro que yo le compré eso a los hijos míos. Sí, 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 muy bien. Juan Carlos, saludos a doña Marina, gracias por llamarnos. Una pausa y ya regresamos. Aquí estamos en Hora Buena. Me encanta El Hombre Araña. Mire, qué buen programa de... De niña. De niña, leía cómics. Reporto sintonía desde Sabaneta. Venga, muéstrame por favor la fotito ahí, Luis Fernando, yo miro bien. La fotito de... Ah, es que Spider-Man, vea, El Hombre Araña. Qué bien, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Les mando un saludo de abrazo y bendiciones. Gracias por tan excelente programa. Felicitaciones y que Dios les guarde y los siga ayudando. Siempre con el carisma tan lindo que tienen. Abrazos, gracias por estar con nosotros. Nos quedó viendo el héroe. Ah, no nos dijo cuál era el héroe. Oíste, César, ¿cómo así que Batman era un detective? Claro. Un detective con pistola y mataba a gente. Batman aparece en una revista que se llama Detective Comics. ¿Y uno tenés? ¿Por qué no tenés? Tengo una réplica, pues, de esa, una reimpresión, muchos años después, y claro, donde Batman aparece en Detective Comics, por eso la editorial de Batman, de Superman, de la Mujer Maravilla, es DC. Sí, son las siglas de esa revista. DC, sí. De esa revista, Detective Comics. Batman era un detective, Batman no era un superhéroe. Lo que pasa es que Batman, gracias a las hazañas que ha logrado, lo elevaron, por así decirlo, a la categoría de superhéroe, porque es que Batman es un ser humano común y corriente. Y Batman andaba con pistola como un detective y se enfrentaba a los villanos y les disparaba, pero es que era un ladrón cualquiera, no era el Joker en un principio. Cuando el Joker aparece, es que Batman hace ese juramento de yo no vuelvo a matar a nadie, no solo por enseñarle a la gente que uno no debe matar, sino también para conservar argumentalmente su contrapeso. Claro, claro, es decir, lo anterior eran villanos ocasionales. Exactamente. Este era el caso cualquiera de un detective que vaya a atrapar a un ladrón y se acabó el cuento. Sí, exacto. Aquí es que se configura un adversario digno en inteligencia y en capacidad de destrucción equivalente a... Y de ponerlo en jaque, además. Claro. Equivalente a la capacidad que tiene Batman y estos otros... Este era un muy buen contrincante. Exactamente, entonces no podía matarlo porque sí lo mata. Se acababa. Se acababa la película. Se acababa el cuento. Bueno. Lo que pasa cuando Tom se comía a Jerry, por ejemplo, en una historia o el Coyote cogía al Correcaminos. No, se acababa. O Silvestre se comía a Piolín. Exactamente. Tiene la batica de cuadros, tiene que soltarlo. Quedamos con una tarea para este segundo bloque y es hablar de las debilidades de cada uno de los superhéroes. Empecemos por el que todos sabemos y es la Kriptonita. ¿Qué es la Kriptonita? La Kriptonita para Superman es en pocas palabras lo que para nosotros es el Uranio. Es un metal que es radioactivo, o es una piedra, perdón, que es radioactiva de su planeta de origen. Entonces, igual que a nosotros, yo le entrego una barra de Uranio y no le hacen nada inmediatamente, pero al rato ya ustedes tienen una contaminación radioactiva, todo. A Superman le pasa lo mismo. Dependiendo del color de la Kriptonita, la verde le quita la fuerza, la roja lo vuelve malo. Hay una Kriptonita negra que lo neutraliza. Hay distintos colores. Hay un azul. Yo no soy el experto. El real experto en Superman es mi socio en la Corporación Salón de Cómics, que se llama Carlos Granda, que se dice que sabe hasta el número de seguridad social de Clark Kent. Se lo sabe absolutamente todo, pero entonces, todo eso dependiendo, digamos, del color, la Kriptonita tiene cierta influencia en él, pero es básicamente lo mismo. A un ser humano, usted le pone Uranio y le sucede algo, ¿cierto? Otras debilidades de superhéroes. Pues, hombre, Aquaman es una persona que necesita contacto con el agua, básicamente, para poder funcionar con sus poderes. Aunque ahora para la película nueva, la película nueva de la Liga de la Justicia, la están reivindicando un poco y ya puede operar por fuera del agua, ¿cierto? Como que sigue teniendo, pues, como mucha fuerza y todo, que la esperamos con ansias para noviembre esa película. Sí. Pero, básicamente, será, pues, como su poder. Y como que, listo, yo puedo hacer muchas cosas, pero en el agua, ¿cierto? Incluso han hecho chistes, cantidades de chistes con eso, pues, que me estaban haciendo algo. Ah, meta al villano al agua para yo poderle pegar, ¿cierto? Entonces, básicamente, venía eso. Batman, ¿cuál es la debilidad? La debilidad de Batman. Es que hay unos que no tienen debilidades evidentes. Es decir, tal vez, Batman por el hecho de que es humano. Exactamente, Batman. Pero es que, justamente, la debilidad de Batman es su fortaleza. Porque Batman conoce tan bien el hecho de que él es un humano y conoce sus limitaciones que él siempre intenta ir más allá. Él siempre intenta, como, pasar esa barrera. Y eso es, digamos, lo que es interesante en Batman. Que no es como Superman, Superman tiene un problema y lo puede acabar de una. Pues, yo le pego un puño a cualquier persona si soy Superman y lo vuelvo pedazos. O con los rayos de los ojos o una cantidad de cosas. Pero Batman es una persona que tiene que hacer las cosas con las uñas, en pocas palabras. Y, justamente, su debilidad es quedar, pues, digamos, desprotegido como un ser humano, en pocas palabras. Había un superhéroe que era una mujer y se tocaba la nariz. No, pero esa era... No, esa era hechizada. No era superhéroe, esa era hechizada. Ah, esa era hechizada. Era una... ¿Cómo es? Una... Una brujita. No era... Sí, era... Es que habían dos. Estaba la bruja que era hechizada y estaba la de mi bella genio también. Ah, pues, ya. Ah, sí, 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 claro. Era una genio. Era una genio. Esa era distinta. Eran dos distintos. Sí. Usted se imagina. Que hacía todo moviendo la punta de la nariz. Exactamente. Claro, eso fue una serie muy deliciosa de los años 60, 70. 60. Aquí lo veo en los 70, 80, pero era 60. Y creo que Nicole Kidman hizo una película... Ajá. Ajá. Exactamente. Hijo un remake. Sí. ¿Se llama remake? Sí. Bien. Ey, ¿y esta quién es? Esa es hechizada. Esa es. Justamente. Claro. Vea, hechizada. Hechizada, no, no, no. Que tiene una hija que se llama Tabata. Tabata. Sí. Sí, Tabata. Sí. Bueno, sigamos con las debilidades de los superhéroes. Pues, por ejemplo, el Capitán América tiene una debilidad y es que incluso hace poco la explotaron pues como argumentalmente y es que él tiene un suero. El suero se lo inyectaron y por eso es que tiene la fuerza. O sea, ese suero, hace poco se le acabó la vigencia del suero, por así decirlo, y se despertó un día viejito, pues porque él es del cuarenta y tanto, entonces obviamente se levanta de la cama. Ah, pero no era que tuviera que periódicamente... No, 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 no. El suero se lo inyectó una vez y ya con eso quedó. Y un día se levantó y pues se le venció. O sea que... No vio la fecha de vencimiento. O sea que no es como este otro superhéroe, para mí es otro superhéroe, Popeye con sus espinacas. Ah, sí. Popeye es un personaje que apareció, tiene un asunto pues digamos como de publicidad, no tan directo de propaganda, de publicidad y era para que los niños consumieran vegetales. Pero se volvió muy importante y luego fue... ¿Popeye es gringo? Sí, claro. Y fue adoptado por la Marina Norteamericana como mascota de ellos. Claro, además por el uniforme y todas esas cosas, pero entre otras cosas, tengo entendido que en un estado de estos del medio oeste, que es la gran despensa de los Estados Unidos donde se cultiva todo, hicieron un monumento a Popeye. Hay dos lugares que se pelean, como por ejemplo, la unión aquí en Antioquia, que es el pueblo de la papa, por así decirlo, hay dos condados en Estados Unidos que se pelean ser el condado de la espinaca y uno para ganarles pues como la carrera, puso una estatua de Popeye. Eso es, pero ¿por qué? Pero en agradecimiento a que la gente no comía espinacas y cuando los niños empezaron a ver a Popeye comiendo espinacas, dijeron, oh Dios mío, los niños decían, yo quiero volverme fuerte como Popeye, entonces venga a comer espinacas. Ahorita que hablaban de las revistas, ¿uno podría decir que Mafalda es un superhéroe? Yo creo que sí. Mafalda es una historieta y Mafalda tiene mucho, digamos, de como de esa enseñanza social, muy contestataria además. Iconoclasta, destructiva. Total, porque es que Mafalda, yo la admiro mucho porque Mafalda es un curso de sociopolítica de los años 70's de Latinoamérica y del mundo en general. Y yo creo que apareció un momento crítico también como instrumento de propaganda, pero antipropaganda. Porque acuerda que era el momento en que estaba, en que proliferaban las dictaduras en América Latina. Estaba Stroessner en Paraguay. Pinochet. Estaba Pinochet, Pinochet llegó un poco después, pero también le tocó Pinochet. Perón. No, Perón es del 45. Perón vino a ser elegido presidente en 1973 y murió en el 74 y lo sucedió su esposa María Estela Martínez de Perón. No, pero que estaban en ese momento, estaban en Bolivia, es que en Bolivia cualquier, hablar de una dictadura en Bolivia, Bolivia tuvo 150, 143 dictaduras en 150 años de existencia republicana. Entonces, tumbaban un, ustedes llegaban y tumbaban un presidente, montaban un dictador y a los 15 años bajaban a ese dictador, lo bajaba a otro. Pero bueno, estaba la dictadura boliviana, la dictadura paraguaya, la dictadura uruguaya, estaba la dictadura argentina, estaba Somoza en Nicaragua. Es decir, era una tierra muy fértil para las dictaduras y en ese contexto aparece Mafalda. Total, es que yo tengo una amiga que se llama Paula Martínez, que es historiadora de la Nacional y la tesis de grado de ella fue acerca de la historia del cómic en Colombia relacionada con el resto del cómic en Latinoamérica. Y una de las conclusiones de la investigación de ella fue que en Colombia el cómic no se ha desarrollado tanto porque los países donde había dictaduras en Latinoamérica es que ha salido el cómic y ha salido la caricatura a hacer como esa respuesta social de lo que siente el pueblo. Aquí nosotros, por ejemplo, en Colombia ya van a ser cuatro años que sucedió la protesta campesina. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama República Comics con varios ilustradores de aquí de Colombia y ellos son, y es como para, publique lo que está haciendo. Y por allá una persona se acuerda un día en la semana y ve, esto es lo que yo estoy haciendo y montan una página o montan un adelanto de lápices de lo que están haciendo. Cuando sucedió eso, todo el mundo empezó a montar caricaturas, historias, héroes relacionados con los campesinos y con lo que estaba sucediendo. Entonces eso demuestra que ese papel contestatario de esto, que es un complemento entre arte y la parte de un medio de comunicación, porque también ese tipo de ilustraciones y ese tipo de mensajes son comunicación, tiene mucho que ver con esa fuerza que se hace social. Pero así muy rapidito. Porque está Horacio. Sí, es que inclusive, desde toda la antigüedad, al único personaje irreverente contestatario que se le permitió existir fue al bufón de la corte. ¿Cierto? Porque era el bufón. Porque era el bufón. En todos los regímenes, este tipo de cosas les parece a ellos que son inofensivos. Entonces, por eso siempre la oposición echa mano de una figura como un cómic que es anti-autoritario y contestatario, porque el mismo régimen es tan estúpido que no se da cuenta que eso lo puede minar, sino que simplemente lo acepta como algo bueno, dejemoslo que se rían con esa pendejada. O sea, va a faltar a una niña, pero que las cosas que decían... Por eso yo sí creo que es una superhéroe, una superhéroina. Está con nosotros Horacio, hola. Hombre, César, ¿cómo le va, hombre? Don Horacio, ¿cómo está usted? Hombre, muy bien, afortunadamente. ¿De dónde nos llama, don Horacio? Desde Manizales. Manizales, qué bueno saludarlo, Horacio. Hombre, el gusto es mío. ¿Cuál es su superhéroe? El superhéroe es Calimán. ¿Calimán? Sí, porque el hombre basaba sus poderes en su fuerza mental. Entonces eso era preponderante en él. Sí. Y hay una cosa que quiero decir, o sea, una aclaración que quiero hacer para César, le guisamos en el coleccionista, la mujer biónica era Lindsay Wagner. Lindsay Wagner nunca fue de la sangre de Charlie, no. La esposa de Lindsay Miller fue para César. Lindsay Wagner era la actriz de la mujer biónica. Pero Lindsay Wagner fue la actriz que protagonizó a la mujer biónica durante tres años. Hubo 58 capítulos más. ¿La mujer biónica? Sí, era como la parte femenina del hombre nuclear. Si el hombre nuclear tenía el ojo. El ojo biónico. ¿Ella qué tenía? No, ella tenía poderes, fuerza. Básicamente era fuerza, habilidad, destreza. Ella no tenía... Sí, tenía los ojo biónico. Pero no tenía el ojo biónico. ¿Cómo? Y el hombre nuclear, César, César, Giraldo, era el hombre de los seis millones de dólares. No el millón de dólares, sino los seis millones de dólares. ¡Ah, los seis! Ustedes le sacaron para... ¡Ah! Los seis millones, yo dije un millón, sí. Sí, sí, un millón, eso. El hombre de los seis millones de dólares. Ahí le quitase cinco millones lo más hombre. Entonces, el poder de... Es de la versión china porque valió un millón mientras los valió seis. Es que eso está muy de valor. El poder del hombre nuclear era la mirada, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Y qué más? ¿Y era muy fuerte o no? Era solo la mirada. Era muy rápido, era... La corría muy... Tenía el brazo biónico, ¿no? O sea, tenía partes biónicas que lo hacían poderoso, ¿no? Sí. Y eso era lo que tenía la mujer biónica también, ¿no? Aquí dice, César, que la mujer biónica tenía un oído muy bueno. Sí, el oído biónico. ¿Como todas? Sí, 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 sí. Si no le necesita hacer su... Sí, sí. Toda la mujer es biónica, hermano. Muy bien. ¿Con quién está en la casa usted, Manizales? Yo, no, aquí en este momento estoy con mi hijo. Ajá. Pero no, no, está en otro cuento en este momento. Yo estoy viendo el programa solo. Muchas gracias por llamarnos, Horacio. Amable de ustedes, hombre. Qué bueno el programa y siempre muchos éxitos, hombre. Dios le pague. Gracias por estar en sintonía, señor. Nos olvidamos de uno. ¿De quién se olvidó? Ah, del zorro, vea, aquí está. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Altarriaga. Mi superhéroe es Dick Tracy, utilizando su smartwatch, que hoy es toda una sensación. Véalo, ahí está. Véalo, ahí. Ahí está. Qué bien, Dick Tracy. ¿Cómo se llama? En este momento ya tiene el que es solo un transmisor de radio. Más adelante le pusieron la pantalla. No, pero ahí abajito tiene el otro que ya tiene varios botoncitos que tiene pantalla. Exactamente, lo fueron evolucionando. Dick Tracy fue el primer héroe que tuvo gadgets, que tuvo aparatos para ayudarle en sus funciones. A mí siempre me llamó mucho la atención el carro de Batman. El Batimóvil. ¿Cierto? Sí, señor. Lo tenía de todo. Claro, es que Batman al ser humano necesita una serie de ayudas para lograr todo lo que ellos hacen. Y eso son justamente los gadgets. Y había una serie de televisión que también tenía, bueno yo no sé si era un superhéroe, pero el que el carro hablaba, ¿se acuerdan? El auto fantástico. El auto fantástico. Ese es más un héroe de acción. Lo que hablábamos ahora de personajes como Indiana Jones. ¿Usted no se acuerda de él? Como el fantasma. Son esos. Yo me acuerdo de los dos protagonistas. Y Manimal también. Con Manimal pasó una cosa muy... Uy, ¿quién era Manimal? Era uno que se convertía en animales. Era un hombre que se convertía en animales. Sí, claro. Que hizo un viaje a no sé qué región en África y por allá lo cogió un brujo y lo rezó y le enseñó como toda esa parte mágica. Y uno en el colegio, cuando estaba en el colegio, cogía y se miraba la mano y empezaba a respirar duro y a mover los dedos como él. Porque esto empezaba a moverse. Se transformaba en la garra de un tigre. Se transformaba en la garra de un tigre. Le empezaban a salir plumas y se convertía en un águila. ¿Pues sí se acuerda de los fantásticos activos? ¿Y qué se activaban? Ellos eran dos personajes. ¿Hacían así? Sí, claro. ¿En hielo y qué más? Uno era con cosas de agua y el otro era con cosas que tenían que ver con animales. Pero cuando uno mira bien, era la época donde estaba empezando toda esa conciencia de conservación del planeta. Entonces, por eso uno tiraba siempre a cosas de agua y el otro siempre se transformaba en animales que estaban más o menos en peligro de extinción. Por ejemplo, el águila calva en Estados Unidos, gorilas, siempre eran animales que le estaban metiendo usted el cuento de usted necesita este animal. ¿Usted dijo que el zorro? El zorro también. El zorro es un héroe de acción. Un reivindicador de la desigualdad, reivindicador de quienes padecen la desigualdad, de los españoles. Entonces, ese es muy de México, de la época inclusive del siglo XIX, cuando apenas estaba a punto de empezar la guerra entre... Cuando California todavía era... Cuando California todavía era mexicana. Texas y California eran todavía mexicanas. Estaban bajo el poder de España todavía y él era el Robin Hood, en pocas palabras, de California. Entre otras cosas, hablemos de superhéroes ahora que nunca existieron. Los superhéroes que no existieron. Que nunca existieron. ¿Querés otro cafecito? ¿Querés más? Bueno, yo te lo sé. Una pausa y regresamos. No, yo te estoy invitando, yo te lo traigo. No, pues tampoco. Vení, vení. Por regla, todas las sociedades siempre han necesitado héroes. Alguienes en quienes mirarse, un referente, alguienes a quien seguir el ejemplo de carne y hueso, un Julio César Romano, un Alejandro Magno. En fin, todos estos héroes. Y por ejemplo, en Inglaterra el gran héroe inglés ha sido por excelencia Robin Hood. Total. Y Robin Hood no existió. Robin Hood es una creación a la que le dieron una corporeidad y una identidad, pero lo que está es... Es un mito urbano que se volvió literatura. Eso es, pero lo que está es... O sea, crearon un personaje, Néstor. Exacto, para significar que había un momento de injusticia, de desigualdad, que toda la gente protestaba, que había un montón de héroes anónimos que peleaban contra ese Chery, contra ese status quo que existía en ese momento. Pero entonces eran independientes y eran anónimos. Sí. Entonces simplemente los congregaron un solo héroe. Y el otro, el gran héroe de Suiza, que tampoco existió, Guillermo Tell. Guillermo Tell. Guillermo Tell es una creación popular para personificar el bien y los valores que debe seguir o que debe tener un país. Y en este caso Suiza se inventó ese Guillermo Tell. Sí, pero es que mire que eso todavía existe. Hoy en día eso de que el poder está en sus manos. Hablábamos ahorita de la trilogía de Nolan, de Batman, y personajes como por ejemplo Bee, el de Bee for Vendetta, que es también una historia que el gran cierre de eso es que el poder está en el pueblo. Y por eso al final todo el mundo termina con esta máscara de Guy Fawkes, que es el personaje que él utiliza, parado frente al parlamento inglés, como reclamando el poder del pueblo. Y por eso es que Anónimos tomó esa máscara como representación del asunto. Ah, claro. Para demostrar que el poder está en manos del pueblo. Nosotros tenemos otro héroe aquí, quíérase que no. Cosiaca. Ah, en Colombia. Cosiaca, en Antioquia, nosotros tenemos nuestro Cosiaca, es un superhéroe, el tipo que solucionaba todos los problemas que se le ocurrían o que se le presentaban con su ingenio. Pero Cosiaca no es Cosiaca en sí mismo, es la representación de la idea que tiene un pueblo de lo que son esos valores. Es lo que era el arriero paisa y que solucionaba todo. Claro, claro, claro. Pero también hubo un movimiento contestatario de antihéroes muy de moda en los años 90, tal vez. En los 90 venimos con mucho personaje como, por ejemplo, Wolverine, que es más viejito, pero en los 90 tomó mucha forma esa figura del antihéroe. Entonces está Wolverine, Deadpool es también de esa época que fue muy famosa la película del año pasado. Punisher también, que es un poco más viejito. Los 90 fueron como un caldo de cultivo de los antihéroes. Pero en los 70 y 80 de otro tipo de antihéroes, el superagente 86, que es una parodia de James Bond. Totalmente. ¿Cierto? Claro. A ver, ¿quién más? Lex Hammer. Es Lex Hammer. Muy buen. Lex Hammer, demasiado bueno. El Chapulín Colorado también. Claro, Lex Hammer decía, confía en mí, sé exactamente lo que hago y siempre hacía todo lo contrario. Oígame, como sé que este programa es apenas el comienzo para muchos de nuestros televidentes que quieren tener más información. ¿Dónde lo localizamos a usted? Bueno, a mí me localizan muy fácil, prenden la batiseñal. Muy fácil. Nosotros en este momento, como comentaba en el BTR que mostramos, estamos en un proyecto que se llama La Casa de la Cultura Friki. Estamos en el sector de Santa Gema. Tres cuadras arriba de la iglesia de Santa Gema y voltea a mano izquierda. Ah, ya, pero espérate. ¿Voltea para allá o voltea para acá? Para cántico. Ah, listo, voltea para acá. Cuántico, tres cuadras arriba de Santa Gema por la 33. Es que así es muy difícil. Por la 33. Por la 33 subiendo hacia... Pero para los que no vienen a Medellín. Ah, no, me busca por redes sociales como César Leguizamón o Batman1624 en todo lo otro, en Instagram. ¿Usted que le gusta es Batman? Total. Yo soy Batman al 100%, sí, señor. ¿Cómo es que se llamaba Batman de verdad el señor? Bruce Wayne o Bruno Díaz. Bruno Díaz, sí. ¿Y cómo se llama el señor que cuidaba la casa? Alfred. Alfred. ¿Y Robin? Robin era Dick Grayson o Ricardo Tapia. Ricardo. Era pues como el nombre en inglés y el nombre pues latino. Sí. A ver, subiendo 33 arriba, tres cuadras. ¿Qué hay que...? Antes de la vaquita, para la derecha. Antes de la... Para la derecha. Antes de la baticueva. Exactamente. Por ahí, más o menos. Entonces, vuelve. Volvemos. Gracias por estar con nosotros. Un placer saludarlo. Muchas gracias por invitarme a su maravilloso programa. ¿Le gustó el café? Sí. Sí, muy bien. Nos vemos mañana. Viste como se te ve bien por aquí, hombre. Sí, gracias. Nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.